La Roja ya está esperando el milagro y el primer objetivo es vencer a Uruguay y esperar lo mejor de una fecha final de las eliminatorias camino al Mundial de Qatar 2022. De nada servirá la calculadora si Chile no logra un triunfo en el Estadio San Carlos de Apoquindo hoy. Salimos a las calles de Osorno a conocer la opinión de los ciudadanos amantes del fútbol y medir con termómetro local las expectativas ante el enfrentamiento futbolero de hoy. ¿Cuál cree que va a ser el marcador? 2-1 ¿Ganando a Chile? ¿Alguna cábala para hoy? No ¿En el partido hoy de Chile? Sí ¿Cuál sería su marcador? Está muy difícil, está difícil. Ojalá 1-0 aunque sea. Pero los rivales de Chile en la lucha por ir al partido de la definición para ir a la Copa del Mundo tienen la primera opción. Con los peruanos recibiendo a Paraguay y Colombia visitando a Venezuela, ninguno puede ganar para que La Roja tenga opciones de ir al repechaje en caso de ganarle a los charruas ya clasificados. ¿Va a haber partido de Chile esta noche? Yo creo que sí con mi hijito. Sí ¿Cómo cree que le va a ir a Chile hoy? Ojalá que le vaya bien. Esperamos que le vaya bien. Ojalá. Se dé la idea. Que ganemos. ¿Cómo no van a hacer la pelea los chicos? ¿Alguna cábala para el partido? No, a veces mi hijito se pinta la carita, cositas así y esperando. ¿Cómo le va a ir a los jóvenes? Que sea lo mejor para ellos. ¿Pero el partido de Chile? Sí, lo vamos a ver. ¿Y cómo cree que va a estar la cosa? Bueno, deberíamos ganar pero todo queda en suspenso con los otros dos partidos. Así que, bueno, en la fe no se pierde. Esperemos que nos vaya bien. Bueno, ¿alguna cábala para hoy? No, aquí ya dependemos de otros resultados. Si fuera por nosotros, no va. Ganando deberíamos estar en el mundial pero no depende de nosotros. La cita es este martes 29 de marzo a las 20.30 horas de Chile, lo que definirá quién va al repechaje final.